En Yo me llamo en avances observamos que vienen las presentaciones de J Balvin, Leonardo Fabio, JLo, Andy Montañez, Christian Nodal. En las críticas vemos que los jueces se han puesto de pie en una. Una de las pistas es sobre la sabrosura que dice Amparo, que tal vez se refiere a la música salsa con Andy Montañez, porque no es terreno de Leonardo Fabio. Pues resulta que sí vemos a Leonardo Fabio con un trompetista, lo que indicaría que sí puede ser él arriesgándose con una canción, mientras que Carlos Gardel fue enviado a la noche de eliminación. Por eso les pregunto, ¿quién puede ser eliminado? ¿Quién puede ser enviado a la noche de eliminación? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.